Muy buenas nuevas, mi gente resistente y perseverante. Aquí les tengo un acróstico de la palabra cocinar. La C de creación, la O de olor, la C de combinación, la I de imaginación, la N de necesidad, la A de amor, de arte, de aromas y la R de ritual. Elaboremos nuestros platillos con amor, que sintamos la necesidad de crear, de combinar aromas, texturas, colores y sabores, porque para mí cocinar es todo un ritual. Y la vida de mi hogar comienza en mi cocina. Soy Lisbeth Gómez y este es mi canal, tu canal, Cocinando con Lisbeth al Ojo por Ciento. Un canal donde solo les doy mis humildes ideas, que de forma ruda y necesaria los adquirí en mi país, Venezuela. No les doy cantidades porque no soy chef, solo soy venezolana. El objetivo principal de Cocinando con Lisbeth al Ojo por Ciento es cómo cocinar utilizando el menos recurso posible, con ingredientes accesibles, hacer rendir y hasta doblar tu preparación, sustituir un alimento por otro y que te rinda tu dinero. Porque cocinar en Venezuela es una tarea titánica, por la escasez de los alimentos y sus costos excesivos. Y muy importante, que no se te pierda ni la mínima hoja o ración de algún vegetal, porque maceramos y conservamos. Es muy fácil cocinar cuando se tienen todos los ingredientes a la mano, con una despensa repleta de ingredientes y de condimentos, o cuando contamos con los mejores aliados que son los electrodomésticos de la época. Pero este no es el caso en Venezuela. El caso es cocinar con lo que tenemos a la mano. Y quiero profundizarles algo. Que el arte culinario en Venezuela es hermoso, es eterno e infinito y sin patrones acondicionados. Esto es fantástico. Para mí, cocinar es vida. Personalicemos lo que hacemos, personalicemos nuestros platillos. Y una opinión muy importante o particular, es no caer en una competición, ni ser mejor que el otro. Simplemente ser la mejor expresión de nosotros mismos a la hora de elaborar nuestros platillos. Y que este sea auténtico y genuino. Y si les gustó mi video, suscríbanse, denle like, compártanlo y comenten. Porque sus comentarios para mí son muy importantes. Y al pie del video, les dejo mi dirección de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chao.